Buenos días nuevamente y estamos acá hablando de nuestro simulacro número 2 año 2018 acá en Guatemala en zona 18 a nosotros los maestros se nos achaca que somos araganes y que sólo andamos interesados por el dinero pero la verdad es que estamos a cargo de una infinidad de situaciones y principalmente de la protección la salvaguarda de nuestros estudiantes muchas veces en entornos que son totalmente inadecuados para la enseñanza bueno y acá fuera del tiempo de clase por supuesto esto no se puede hacer en el trabajo estoy preparando yo mis instructivos para los estudiantes para él el simulacro del día de mañana día viernes y acá les puedo mostrar a ustedes tenemos nuestro nuestro material nuestros instructivos para cada alumno y estamos preparándonos para para imprimirlos utilizando los pocos recursos que tenemos a fin de que cada uno entienda qué es lo que tenemos que hacer mañana los simulacros contrario a lo que se piensa no es no son solamente momentos para salir del aula también son momentos para reaccionar ante un un evento probable o posible aquí estamos a punto de imprimir nuestros 400 instructivos para aproximadamente 400 alumnos vamos a imprimir la primera parte vamos a ver qué tal nos va estamos imprimiendo 10 tarjetitas con instrucciones en cada hoja de papel y ahí va pues estos son los instructivos perfecto históricamente o los guatemaltecos tenemos una cultura de prevención de desastres muy muy limitada así que yo estoy tomando parámetros que he sacado de establecimientos educativos por ejemplo del perú realmente ningún establecimiento dice como como realiza sus simulacros pero yo sí lo voy a decir acá para compartir con todas las personas que puedan o quieran ver este vídeo nuestro simulacro dura exactamente una semana la culminación del simulacro es de 90 segundos esa es la culminación del simulacro pero con los 84 estudiantes que tenemos en tercero básico hemos preparado materiales hemos hecho revisión del establecimiento hemos hecho análisis confirmación puesta en común nos hemos puesto de acuerdo sobre la categoría de seguridad o inseguridad de cada uno de los ambientes estamos preparando materiales para señalizar vamos a colocar las señales los alumnos van a pasar a todos los grados a indicar las instrucciones van a ser evaluados por los docentes vamos a poner carteles por todos lados y vamos a realizar el evento mañana 90 segundos al final del recreo este chico acaba de hacer un verdadero desastre a ver señor qué le pasó porque se le rompió su plato díganos él se llama wolfo quiere saludar a nuestro a nuestro público a ver díganos en que en que se ha visto usted afectado y a quien quiere demandar bueno lo malo es que creo que me quiere demandar a mí aquí tengo mis 400 instructivos los voy a cortar ahorita tengo que decir que aprendiendo especialmente de los amigos del perú sé que los establecimientos debemos tener listados de teléfonos de emergencia para padres de familia y esta actividad la vamos a realizar la otra semana en en una situación real el padre de familia tiene que haber dicho previamente al 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 establecimiento a qué teléfono se puede nos podemos comunicar o qué personas están autorizadas para ir a traer a los chicos en caso de que ellos no pueden me presten atención quiero que me presten atención tienen quiero que me presten atención tiene que contar cuantos de estos volantillos les van a dar el volante dice segundo simulacro en caso de sismo 2018 objetivo que que si uno nos van a decir la primera parte porque es necesario hacer este ensayo o poquitas todo qué qué Gracias por ver el video. Gracias.